Bueno, hola, un saludo a nuestros patrocinadores, Noticias de Medellín, Aguardiente Antioqueño, bueno, contentos de portar otro día la camiseta del líder de la montaña, un balance positivo para nuestro equipo, bueno, las sensaciones fueron muy buenas, lastimosamente al final no pudimos pelear la etapa, pero bueno, hemos llegado con los favoritos y bueno, bastante contentos con el día de hoy. Bueno, un ascenso bastante duro de primera categoría, la idea era atacar y creo que lo hemos hecho, pero el equipo Colombia Tierra de Atletas tiene un equipo muy fuerte, hoy repiten victoria y bueno, creo que no se puede hacer nada sin que ellos lo permitan. Sí, creo que las sensaciones son bastante buenas, con el equipo estamos bastante motivados y defenderemos esta camiseta lo más que pueda.